Ya somos 7800 Muy bien, o no bonita De cortas palabras Bueno, muchas gracias De nuevo, como siempre, me voy a estar Ya somos 7800 Nos están conociendo en todo el mundo De hecho, saludos para él, para ustedes En España, David En Alemania, en Nicaragua En Ecuador En Perú Se me escapa boca Y Colombia Para que estamos Bogotá, Cádiz, Barranquilla Huila Muchas gracias Bueno, a los que harán Busque su pareja y hagamos Este cuento que les tengo hoy ¿Listo? Vamos a empezar con el cubanito La vamos a tomar así ¿Listo? La voy a empujar ¿Vieron? Cuando me empujo, me voy yo Ya luego regalamos las manos Y bailo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Listo? Vamos con el lateral ¿Cómo sería? ¿Vieron la mano? Aquí sí puedo hacer esto Aquí ¿Listo? Y en el primero La llevo a ella Después me relajo ¿Listo? Vamos a vuelta Cuando ella venga Más la vuelta Se lo voy a su lado ¿Qué? Debe ¿Listo? Aquí va No la saque del eje Esto Ven y manténgala ahí ¿Listo? La mano de la caja de ella Y el dedo ¿Listo? Hombre Cuando ella venga a la caja Para la vuelta ¿Para qué lado? Lado derecho Puedo hacer la pared ¿Cómo? Así Y sigue Ahora otra vez ella Y sigo Adelante hombre ¿Listo? Ahora De lateral ¿Cómo sería? Así Eso Suave Más 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 suave Cuando abro Preparo la mano ¿Ven? Más suave Y esa mano La gira Y sigo Con el pie El paso Ahora para el otro lado Abro Y giro ¿Listo? Ella gira Como el pie cerrado Si hombre También Y sigo Con el paso ¿Listo? Ahora Abro el pie derecho Gira ella Abro el pie izquierdo Gira ella O si quiero Gira ella todo el tiempo O sea Haga algo variado Como se le guste Solo que Preparo En el momento Que vaya a la izquierda Que gira ¿Listo? Si yo creo que ella Acuesta TIN Una pasita ¿Ven? Un triángulo Y gira ¿Listo? Como hay mujeres Que si quieren mandar sola Entonces se oye La controla ¿Cómo la controla? Con esa mano ¿Ven? Ponlo fácil El timbre TIN Y la suelta TIN Control Y la suelta ¿Listo? El timbre Hágamoslo todo Cuatro Tres Dos E Uno Dos Tres Viene Gira ella Ahora se oye Con la mano izquierda Hacia adentro Ahora abrimos Preparo Y se juega Preparo Y se juega Y sigo allá ¿Qué común dirá el hombre? Manda izquierda Arriba Hombre Y se mece Hacia Derecha Y sigo bailando Otra vez Abro Pie derecho El triángulo O la risita Y me voy para allá Y sigo bailando Paso atrás Uno Dos Tres Cuatro Paso un túnel Tú ganas que es Con mi derecha Me impulso Ella también Con su pie izquierda Se impulsa Hacia acá Y la mano Paso por aquí O sea Por debajo de la casa Paso yo Hombre Me impulso Listo Llegamos Pieces Cerrados Y Lo que voy a hacer Es que ella La voy a esposar Ella abre esto ¿Listo? Le va a Aplicar Falta A ustedes La mano La voy a sacar Otra vez Y Mi antebrazo Va a ir al hombro De ella ¿Cómo? Así Y la sal ¿Listo? Ahora Le va a bailar Normal Paso y Contra atrás Nueve Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Otra vez Un pasito atrás Arranca con un abrazo Y nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Suelta Y voy ¿Listo? Si el bacto No lo tienen Recuerden que hay otro video Que los vengo a aprender Si les está gustando No Ahora Con música Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.